Preparé la tarde para el mate Preparé, preparé la tarde Con las suaves aristas del poleo Hice un fuego con el sol Que bajaba el que puso Repetí tu nombre entre las brasas Y apagué la espera No estadas, siempre faltan Cuando mi corazón se astilla y arde Preparé la tarde para el mate Preparé, preparé La tarde Siempre mojas el país de las ogueras La llama desprendida de mis brazos Siempre ocultas el amor Que la noche perpetúa el sombrío nido de tu cuerpo Invadido por retratos que yo he conocido Antiguamente Preparé la tarde para el mate Preparé, preparé Preparé, preparé Preparé, preparé Poesía de Felipe Rojas Gran poeta centiagueño De muchos años la poesía Y música mía Aún espera en la parrilla de los sueños a cantar ¡Gracias!